Quítame la rabia y la desesperanza Quítame los gritos y la desconfianza Quítame la noche en que te fuiste Quítame el engaño, quítame la pena Quítame las hojas en que mi cuello quema Quítame la angustia que me diste Me puedes quitar lo demás Ya lo mismo da si esos recuerdos se envejecen Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces De eso déjalo, eso es mío y no te pertenece Quítame las tardes cuando no llegabas El dolor agudo de tus puñaladas Quítame el sabor a despedida Quítame ese odio, quítame esa vida Quítame la sombra de tu compañía Quítame el record que te tenía No puedes quitar lo demás Ya lo mismo da si esos recuerdos se envejecen Pero por favor déjame Y tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, eso es mío y no te pertenece Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, eso déjalo Porque tú ya no me perteneces Oめ no me perteneces sewingパック... Aman... 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 Un開o que sí,iren, me perteneces